Lo siento mucho, Román. Tú sabes que... que tú eres mi candidato, hombre. Yo también lo siento mucho. ¿Pero sabes qué es lo que me frustra más? ¿Qué? Que Tomás obtuvo el ascenso porque me robó la idea. Esas son acusaciones muy severas, muy graves, y lo sabes. ¿Tienes pruebas? Mira, muchacho. No te sientas derrotado, no seas tan severo contigo. Hay otras oportunidades. Yo sé que este es un momento difícil de entender, pero quiero que sepas que cuentas conmigo siempre. Y de verdad te lo agradezco, Fausto. Han sido días muy difíciles. Toda esta situación de mi mamá. Y ahora esto, que fue la gota que derramó el vaso. Lo sé. Lo sé, pero mira, la puerta de mi oficina, la de mi casa, siempre estarán abiertas para ti. De verdad lo siento. Soy un imbécil. Raquel, ¿me das dos minutos? Sí, Toni, dime. ¿Por qué lo permitiste? ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? Lo del puesto de Tomás, ¿por qué lo permitiste? Tú sabes perfectamente bien que no se lo ganó a la buena. ¿O me equivoco? ¿No le crees a Román? Por supuesto que le creo a Román. Ah. Pero también sé que no tengo las pruebas necesarias como para poder hacer algo, Toni. Por muy injusto que esto sea. Pues eso sí lo dudo mucho. Eres la hija del dueño. Por supuesto que soy la hija del dueño. ¿Y eso qué? Por lo mismo es que no puedo pasar por encima de Fausto. Mira, yo no soy de las que viene aquí a ejercer su autoridad como una imposición. No lo soy. Yo vine aquí a demostrar que soy lo que soy y que valgo por lo que soy. Me extraña mucho que te dirijas así, conmigo. ¿Tú que te has ganado un lugar aquí entre tantos hombres? Por capacidad, quiero pensar. ¿O no? ¿Es todo? Ok, de nada. Pues lo bueno de ahora es que ya me vas a poder pagar aquella puesta pendiente. A ver si le alcanza, porque se viene mi boda y espero un regalote. Que si le alcanza, si ahora con ese puestazo le van a subir el salario seguramente. Con eso vas a pagar la comida, ¿no? ¿Qué comida? La comida, el festejo de tu ascenso. Bueno, ya, chicos. En serio, de verdad, les agradezco mucho porque esto no lo hubiera logrado sin ustedes. Son un gran equipo. Pero nos vamos a tener que poner las pilas porque tenemos que demostrar que somos capaces de hacer esto y mucho más. Uy, habló el jefe, muchachos. Nomás no te la vayas a creer mucho, ¿eh? No, ahora seguramente quiere que le llamemos boss, ¿no? Bueno, ya, estoy hablando en serio. De verdad, pónganse a trabajar o esta semana empiezan los despidos. ¿Alguna duda? Porque yo sí tengo una. ¿Dónde vamos a festejar? ¡Ah! ¡Eso! Magali se deprimió durísimo cuando sus jefes se divorciaron. No sabes, tuvo un viaje. Se culpaba. Todo el tiempo andaba abajoneada y yo ya no sabía qué hacer para animarla. Bueno, pero era tu novia. Te tenía a ti para apoyarse, ¿no? Pues sí, pero en ese tiempo me tronó. Pues yo también me fui para el hoyo. Me senté en la fregada. Y no aguanté y la fui a buscar, pero ella estaba con gente bien rara. Los que te secuestraron. Molina y el mucho. ¿Y supongo que ellos la metieron en las drogas? Sí. Sí, poco a poco. Yo creo que ella ni se dio cuenta, pero ya... Ya se había enganchado. ¿Tú no intentaste como sacarla de ahí o...? Claro, claro que intenté, pero pues ella no se dejó. ¿Y de dónde sacaba dinero? Primero de sus papás. Les inventaba cualquier pretexto para sacarles varo y cuando se dieron cuenta empezó a robar cosas de la casa y así le alcanzaba. Así que empezó a vender merca para ellos. Qué fuerte. ¿Y aún así la seguías buscando? Sí. La quería mucho. Pero entonces no entiendo. En verdad no lo entiendo. Si... Si sabes todo esto, ¿cómo es que tú terminaste metido en lo mismo? Pues así, por tonto. Un día Magali se puso un megapasón en un Reven y le robaron la merca de Molina. Yo que no les debo nada, me metí en el susto de mi vida. No me imagino lo que le hicieron a ella. Pero toda histérica, diciendo que la iban a matar y yo busqué a Molina para decirle que yo me quedaba con la deuda, pero que a ella ya la dejaran. Estuvo cañón, la violaron. Le pegaron tanto que pensé que iba a perder un ojo. David, no sé cómo aguanté poder verla así. Perdón por aparecerme así nada más, pero es que había quedado de verme con Teo, ¿no les dijo? Ah, no. ¿Están pensando en volver? Pues estamos viendo. Digo, apenas nos volvimos a ver hace poco y llevamos un año de no estar juntos. No hablamos mucho, pero nos extrañamos un chorro. Voy a traerte pan. Gracias. ¿Por qué dejaron de verse? Pues es que me salí de mi casa y me cambié de colonia. Pero no fue nada premeditado. Solamente empezaron a pasar así las cosas, ya sabes. Ah, ¿y dónde estás viviendo? Por el aeropuerto. En una unidad muy padre y segura y todo. Y me imagino que... ¿ves a tus papás? Pues no. Desde que se divorciaron se olvidaron de mí. Magali. Ay. Mira, lo siento mucho decirte esto, pero me cuesta trabajo creer eso. Más bien, deben estar muy preocupados por ti. Voy a echarles un teléfono. Gloria, no. No les digas dónde estoy. De acuerdo. Pero por lo menos déjame decirles que estás bien. Que su hija está bien, ¿sí? Sale. Y, Gloria. Muchas gracias. Termina de comer mientras yo les hablo. Sí. Se ve a que te iba a encontrar aquí. ¿Estás bien? Eres un perro. Me robaste la idea. Qué curioso, ¿no? Fue justo aquí donde nos declaramos la guerra. Cada quien usó su estrategia y yo gané. Ya, Román, no te pongas triste. Las reglas del juego eran las mismas para los dos, ¿no? Y el acuerdo era que si yo ganaba, tú me ibas a apoyar. Así que te voy a corresponder de la misma manera. Voy a ver de qué manera te aumento el sueldo para que salgas de la bronca de tu mami. No sé, vales de despensa... Ya, ya, no necesito nada de ti. Ok. Juega limpio, Tomás. Juega limpio. Porque todo en esta vida se paga. Sí, solo que yo sí tengo con qué pagar. No? 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 No, no llenya ni. A ton de violencia. No, no. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Raquelito, discúlpame, la peroxida tiene razón. En esta ocasión tiene razón, de verdad. Mira, a veces los hombres necesitamos nuestro espacio, nuestra cueva, hay que darle tantito aire. Déjame sola. Pero hay algo que sí puedo hacer Creo que sí Buenas tardes Sí habla Román Ortega Señorita, quería hablar con el señor Pérez Es mi ejecutivo de cuenta Gracias Señor Pérez ¿Qué tal habla Román Ortega? Sí, 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 ¿cómo le va? ¿Qué me cuenta señor Pérez? ¿Cómo está la familia? Qué bueno Oiga, mire, le hablo por lo siguiente ¿Se acuerda que alguna vez le comenté Que quería pedir un préstamo? Bien, pues Creo que ya llegó el momento Necesito un préstamo ¿Que no me pueden dar un préstamo en ningún banco? ¿Pero por qué? Que estoy boletinado en el buro de crédito No entiendo Señor Pérez Sí, 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 está bien, gracias ¿Qué está pasando? Raquel, qué bueno que te veo Me gustaría preguntarte algo sobre unas cuentas Pues qué bueno Porque a mí me gustaría preguntarte ¿Qué hacías anoche con mi papá? ¿Cómo que qué estaba haciendo en casa de tu papá? Él mismo te lo explicó, ¿no? No entiendo tu pregunta ¿No entiendes mi pregunta? No Pues qué raro que no la entiendas Porque es una pregunta bastante clara y directa ¿Qué estabas haciendo anoche con mi papá? Porque a mí se me hace una tremenda coincidencia Haberte visto anoche precisamente Y que justo hoy haya venido mi papá A presionar a Fausto Para que hiciera la designación de su reemplazo ¿No crees? Rarísimo Híjole, Raquel La verdad es que lo que te voy a decir Se va a escuchar bastante feo Pero quiero que sepas que yo soy una persona Que tiene lo que se merece Soy una persona que trabaja bastante Y yo no creo que Fausto sea una persona Que se deje influenciar por cualquier persona ¿No? ¿Ni siquiera por el dueño de la agencia? Pues no, no, no La verdad es que no lo creo Bueno, es lo que yo creo ¿Tú opinas algo distinto? No, no, no No, de ninguna manera No, para nada Yo confío plenamente en Fausto De hecho lo he visto varias veces Plantarle cara a mi papá Pero es que sí Si saco a colación este tema Es porque sinceramente Me pareció muy, muy raro Haberte visto con mi papá Una noche antes de tu nombramiento Qué raro, ¿no? Guau ¿Está bien? Mira, Raquel, quiero que sepas Que yo no soy una persona chismosa Y siempre estoy viviendo de ellos Sí, la verdad es que me da mucha flojera Tu desarrollo Pero me estás orillando A decirte algo que Pues supuestamente no debería decir Por favor, que esto quede entre tú y yo Por favor Mira, la verdad es que tu papá Me mandó a llamar Porque está muy interesado En saber qué tanto rollo tienes con Román Con Román, sí ¿Qué tal mi papá? Sí ¿Y qué le dijiste? Pues la verdad, claro ¿Sí? ¿Qué? No sé nada Ah Bueno, y aunque lo supiera Pues no es de mi inconveniencia, ¿no? Sí La verdad es que tú con Román Puedes hacer de tu vida un papalote No, indudablemente Así es ¿Algo que quieras agregar, Raquel? Este, no Por supuesto que no No Luego te pregunto Lo que quieras saber de las cuentas Que tengas buen día Qué patético tipo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo Espérame, yo te abro Venga Gracias No pensé que me llamaras Qué bonita sorpresa Es que Nunca había tenido el placer De salir con una mujer Tan bella como tú Ay, sí Sí No te crees En serio No te creo, mentira ¿No estamos? Párale Bobo Oye, ¿esa mujer? Minerva ¿Qué pasa? ¿La conoces? Sí Franco, perdón De verdad Yo no quería amonestarte Pero Pero no tengo quien acudir Minerva Yo, yo, este Eh, yo Franco, por favor Por favor, ayúdame Ayúdame Me quieren hacer daño ¿Qué? ¿Estás segura De que no se llevaron Ninguna otra cosa? No Segurísima Solo se llevó comida Digo, me habría Indignado Decepcionado Que se llevara Algo de valor económico Pero Que se haya llevado comida Eso me parte el corazón Pues, ¿cómo no? ¿Y qué dijeron sus papás? Ah, es que esa es la peor parte Hablé con su mamá Y dice que hace un año Que no saben nada de ella La mujer está desesperada Sí Tal vez Teo Sepa dónde está Tal vez yo podría convencerla Que regrese con sus papás O qué sé yo Habría que buscar la manera De ayudar a esa mujer Ojalá Porque de veras No sabes lo mal que está No es ni la sombra De la niña linda que era Es como Si la vida se hubiera Ensañado con ella Ya, ya Tranquila, tranquila Vamos a encontrar La manera de ayudar ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Pasa algo? Magali estuvo aquí Señor Hola, Urraca Tiene una visita Pasa, pasa Estoy tan contento Que te voy a ofrecer una copa ¿Quieres? No, gracias Perfecto Oye, es un día tan especial Pero tan especial Que sería como para Enmarcarlo en un cuadro Pues, aún el día no termina Tiene una visita Que le parecerá Bastante interesante A ver ¿De quién se trata? Permítame ¿Cómo lo ves, Espiridión? Gracias, por favor Ah, vaya, vaya Es usted, señor Román Y a qué debo el honor De su visita Vine porque Acepto lo del trabajo Déjeme decirle Señor Ortega Que tomó usted Una excelente decisión Por favor, siéntese Siéntese Como en su casa Y vamos a poner Las cartas Sobre la mesa Yo le ofrecí Un puesto De ser Mi publicista personal Desde luego A cambio De un sueldo Muy generoso Porque yo soy siempre Una persona muy generosa ¿Verdad, Urraca? Así es, señor Claro, todo esto Con una condición Muy especial Que no puede usted Bajo ningún motivo Tener ninguna relación Personal Con mi hija Raquel Estamos de acuerdo, ¿no? Vamos Por favor Relájese Relájese Sírvele al señor Ortega Una copa de tequila Para que se le quite El orgullo Que trae atravesado Allí en el cogote Rápido, vamos Inmediato Vamos, relájese Está usted bien Entre amigos Mami ¿Cómo estás? ¿Ya te sientes mejor? Sí Oye, mi amor ¿Pasó algo en la agencia? Eh, ¿cómo sabes Que pasó algo? No, es que Ni te imaginas Quién llegó hace un rato A ver a tu papá Y con una cara ¿Y qué te dijo? Eh, nada Que habían quedado ¿La viste mal? Alterada Enferma La vi mal Está demacrada Tiene los ojos vidriosos Está en los huesos ¿Qué pasa, Teo? ¿Por qué estás angustiado? A ver, a ver, hijo La última vez que la viste ¿Estaba bien? ¿Estaba mal? ¿Cómo estaba? Teo, tú me dijiste Sí, sí Te dije que robé El reloj de Gloria Para ayudarle a pagar su renta Pero no sé No entiendo a qué vino Yo tampoco Por lo visto Esta niña está mucho peor De lo que nosotros pensábamos Tú me dijiste Que sus papás No querían verla Eso me dijo Bueno, eso me dijo Magali A mí también Pero hablé con su mamá Y dice que no sabe Nada de ella Desde hace un año Magali solo me dijo Que está viviendo Por el aeropuerto A ver, Teo Tú sabes llegar a su casa ¿Por qué no le dices A sus papás Cómo llegar a su casa? Si yo estuviese en su lugar Te lo agradecería muchísimo Estoy segura De que Magali Está metida en drogas Sí Debemos ayudar a sus papás Para que puedan ayudarla a ella Es que No sé, de verdad no sé ¿Por qué no vive ahí? Yo creo que te dijo Eso del aeropuerto Para salir de paso A ver, ya, ya, ya Tú ya hiciste Hasta lo imposible Por ayudarla A mí lo que me da Mucha tristeza Es que una niña tan joven Con tanto futuro Haya caído en las drogas Y estoy orgulloso de ti De que tú no hayas caído En ese infierno La verdad, perdóname O sea, yo no tenía idea De que mi mierda Se iba a presentar aquí Menos en este estado Entonces, ¿cuál es el problema Más grande? Que ella es clienta De la agencia Y me siento comprometido A ayudarla O sea, no le puedo decir Vete ¿Me entiendes? Sí, no, no, no entiendo No te preocupes La verdad, espero que la puedas ayudar Con su problema Se ve que Digo, está difícil, ¿no? Pero No te puedo negar Que pensé que tu vida Era un poquito menos complicada Así que bueno Bueno, pues, ya y tú Sí Franco, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón De verdad Yo no te quería echar A perder tu cita Está bien ¿Qué es lo que está pasando Mi narva? No te lo puedo contar Aquí, aquí, aquí De verdad ¿Por qué miras tanto? ¿Qué es lo que pasa? O sea, cuéntame Es mi marido Él nunca aceptó Que nos separáramos Y ahora me está buscando Y a mí de verdad Me da mucho miedo Me da mucho miedo Ayúdame Ya, bueno Entonces, este No estará por ahí Bueno, subamos a mi departamento Y ya hablamos con calma ¿Sí? Sí, dame Ven, ven ¿Y Román? ¿Qué dijo? Pues es que no había mucho que decir Como el caballero que es Felicitó a Tomás Bueno, tú lo conoces ¿Cómo se sintió en realidad? Fatal Imagínate Está Está muy dolido Muy ¿Y dices que Tomás Le robó la idea? Ah, no, 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 Abril Yo no dije eso Yo lo que dije Es que Román Dice eso Yo de verdad Le quiero creer Pero a mí me cuesta Muchísimo trabajo Creer que Tomás Sea capaz de hacer algo así Es parte del grupo Es nuestro amigo No son más que una carga Para mi hijo Y con esto Termino de comprobarlo Abril Escúchame Tú no eres Ni vas a ser nunca Una carga para Román ¿Dónde está? Ah, no, pues ahí sí, no sé Yo pensé que venía para acá Es más, me vine Y pensé que ella iba a estar acá Pues no Ni me ha llamado Pues qué raro ¿Román está aquí con mi papá? Sí, mi amor En el despacho ¿De qué hablarán? No tengo la menor idea Pero No sé Yo supongo que de aquí No va a salir nada bueno A ver si no terminan en golpes ¿Por qué lo dices? Ay, mamá Hubo cambios en la agencia Y mi papá se metió de más Yo no sé Pero yo tengo la sensación De que mi papá Quiere terminar con la carrera de Román Por haberse acercado a mí Espérame Raquel, ¿qué vas a hacer? Pues por lo menos enterarme De qué están hablando, ¿no? Ahorita vengo Pues nada Es el tercer mensaje que le mando Y no me contesta ¿Crees que le pasó algo? Ay, no ¿Qué le va a haber pasado algo? No Lo que sí es que existen dos posibilidades La primera Que esté con Raquel Lomeli Y la segunda No, no, no Yo no puedo creer Que esté buscando allá afuera Cuando aquí tiene de más De sobra Mira, qué hermosa muchacha Ay, abril hombre Tenía que ser Es el último en enterarse No, es que ¿Sabes qué pasa? Se hace el mustio Y también creo, ¿sabes qué? Que tú tienes que Meter segunda velocidad Tener una actitud más agresiva Oye, si no Cualquier lagartona te lo va a quitar Vas a ver, ¿no? Una lagartona con cabeza de tiburo ¿Y la segunda? Pues mira, ya sabes que Román Ha estado muy agobiado Por lo que pasó contigo Y bueno, tampoco ayuda Que no le dieron el puesto Así que él está Pues considerando Una oferta de trabajo Que le hizo el papá de Raquel El tiburón Lomeli Mi amor ¿Dónde estás? ¿Y qué opinas? ¿Te gusta tu regalo? Me encanta ¿Qué tanto? Mucho ¿Se te antoja Lasaña de verduras? Sí, malo que sea Gracias ¿Qué pasa, amor? ¿Es porque fui por ti A la universidad? ¿O hay algo más? No, 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 mamá Son solo Cosas mías De la escuela Materias que no entiendo Por favor Dejen de estar haciendo Lo que están haciendo Y vengan las dos En este instante A darme un beso ¿Te dieron el puesto? Así es Tienes enfrente Al nuevo director de cuentas De L&L Y futuro sos Lo sabía No, amor No podía ser de otra manera Soy el mejor ¿Y tú qué? ¿No me empiezas a felicitar? ¿Un abrazo? ¿Nada? ¿Qué le pasa a esta niña? Voy a prepararles algo Rico de cenar No, no, no Nada de eso Vamos a ir a festejar A un buen restaurante Como se debe Bueno, entonces Me voy a ir a cambiar Muy bien, mi vida Felicidades Gracias, mi amor Ahora sí Todo va a cambiar ¿Verdad, mi amor? Sí, claro que sí Te doy mi palabra Y la voy a cumplir ¿Ok? Así que ve Y ponte un vestido elegante Porque quiero presumir A mi mujer Ándale Bueno, pues como ya quedamos Nos vemos Dos veces a la semana Pero no quiero Que de ninguna manera Usted descuide su trabajo En la agencia Y para que vea Que soy muy generoso Y que soy muy amable Nos vamos a ver Directamente en su oficina Cuando haga falta ¿Me parece? Sí Vaya, es usted Tan parco Urraca, urraca Por favor Quiero que mañana mismo Le transfieran a su cuenta bancaria Tres meses de sueldo adelantado Para que se sienta usted Bienvenido Como usted ordena, señor Bueno, y una vez que ya hemos hablado De los dineros De las condiciones Viene la parte más importante De todo nuestro acuerdo Raquel Raquel, exactamente Ni más ni menos Creo que si ya está entendido Pues todo está bien Claro Señor Omelí Quiero que entienda una cosa Créame que Si yo no estuviera pasando Por un momento tan difícil En mi vida Yo no estaría aquí Aceptando ese trabajo Créame Le voy a pedir una cosa Las lamentaciones No las haga conmigo Vaya a llorar con sus amigos A mí lo que me importa Es que usted cumpla Con nuestro trato Y eso es todo Así es que ¿Nos damos la mano? Esto es un trato Entre caballeros ¿Eh? Si no cree en mi palabra ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere? ¿Que me corte las venas Y que le firme con sangre? Vaya que es usted simpático No cabe duda No, no, no Me basta su palabra Porque además yo conozco A su mamacita A su familia Sé mucho de usted Así es que si lo necesito Pues lo busco Román ¿Qué haces aquí? Ay, mi hija Mi hija Qué bueno que llegaste Mi princesa Para que celebremos juntos Celebrar Ah ¿Y qué están celebrando? Vamos a celebrar Que a partir de hoy El señor Román Ortega Va a ser mi mano derecha No te preocupes, Urraca Tú siempre serás Mi mano izquierda Yo sé lo que usted diga, señor Así es, Raquel Voy a trabajar con tu papá Me voy a encargar De limpiarle la imagen ¿Qué te parece? Qué gran adquisición Un hombre inteligente Un hombre brillante Un hombre honesto Pero Sobre todas las cosas Un hombre que sabe Cumplir su palabra Quien quita Y se me pega un poco A mí esto, ¿no? Bien, Román Necesitamos hablar Sí, Raquel Ortega, Ortega No se olvide Un acuerdo Es Un acuerdo ¿Qué pasa, Román? ¿De qué hablaron? Raquel, como sabes Estoy pasando por una situación Muy difícil Con la de mi mamá Sí, yo sé Mamá está demandada Y yo tengo que pagar Esa deuda Porque si no La van a meter a la cárcel Sí, yo te ofrecí Tiene algo No, no quiero No quiero Román, pero No seas orgulloso Sí, soy orgulloso Y precisamente Me acabo de tragar Mi orgullo En esa oficina Aceptando un trabajo Que no quiero Porque no tengo otra opción Mira, Román Yo no me trago Las buenas intenciones De mi papá No ¿Y por qué te contrata a ti? Podemos ser cualquier otro De la agencia El mismo Fausto ¿Por qué tú? No sé Tu padre tiene sus razones No, yo sé Román, por eso mismo Te lo digo Él tiene sus razones Él no da un paso Si no so con beneficio ¿Qué te dijo en realidad? Dime, ¿qué te dijo? ¿Qué quiere de ti? Pues yo que te digo, Abril A mí también me sorprendió Y mucho Pero piénsalo Puede ser una gran oportunidad Para Román No solo para salir De este mal rato Que está pasando ¿Quién sabe? Igual y con el tiempo Empieza a ganar más lana Se vuelve un hombre De confianza Del dueño de la empresa No es cualquier cosa No, me gusta el tiburón Entiéndelo, Toni ¿Pero por qué no? A ver, a ver Yo prefiero mil veces Que esté cerca del tiburón A que esté cerca De esa mujer Es rara Me da mucha desconfianza No sé ¿Por qué no mejor cenamos? Ya estoy harta de tomar café Sí, mi amor Ya estoy muerta de hambre El tiburón No, mi niña No puedes ser Raquel Tu papá quiere lo mejor para ti Yo también quiero lo mejor para ti Pase lo que pase Haga lo que haga Yo siempre te voy a desear lo mejor Quiero que estés bien No entiendo Veo que entras al despacho De mi papá Y sales siendo otro hombre ¿Qué pasa? Nos vemos mañana en la oficina ¿Estás segura de que alguien te está persiguiendo? ¿O es...? ¿Qué? ¿O es producto de tu imaginación? No sé No, por supuesto que estoy segura Que alguien me está persiguiendo Por supuesto que estoy segura Que es él Él siempre fue así Fue un hombre Muy enfermizo Celoso Todo el tiempo Me acosaba Y justo por eso Nos separamos Él se fue a vivir A otro lado Y yo me sentía Me sentía muy segura Pero ahora no Ahora tengo muchísimo miedo Ahora él regresó A ver A ver, tranquilízate Tómate Tómate un poquito de whisky ¿Esto te ha pasado antes O es la primera vez? Me buscó hoy Hoy me buscó Yo estaba en la oficina Y vi su coche Parado afuera de la oficina Estoy segura que era su coche Después salí Y lo vi parado ahí Frente a mí Sonó mi teléfono Yo lo contesté Pero nadie hablaba Por eso me asusté Me asusté muchísimo A ver, ¿y qué me quieres decir? O sea, tú hablaste con ese incógnito Con esa llamada incógnita Y te viniste para acá directamente Sí ¿Y si te siguió? ¿Y si está aquí afuera? Franco, no Tenemos que llamar a la policía A ver, a ver, a ver A ver, vamos a sacar Todo eso de la cabeza Y vamos a empezar Vamos a empezar Si llamamos a la policía A lo mejor todo eso es mentira A lo mejor no está pasando nada A lo mejor eres tú Es algo que estás inventando tú En tu cabeza ¿Qué le vas a decir a la policía? ¿Tú le viste la cara? ¿Viste la placa? ¿La placa? ¿El número de placa? ¿Lo conoces? Bueno, pues No No, no, no Pero yo estoy segura que es él Estoy segura que es él Porque una siente esas cosas Es él ¿Sabes qué creo? Creo que todo esto es Es una especulación de tu parte Que esto no está pasando Que a lo mejor estás A lo mejor no es real A lo mejor tienes que estar tranquila Relájate, relájate Ya sé lo que estás pensando Estás pensando que estoy loca Estás pensando que soy una neurótica Que todo esto es un producto de mi imaginación Perdón Claro que no Claro que no No, no, no No pienso nada de eso De hecho Creo que estás Que estás bien Creo que no pasa nada Que te puedes ir a tu casa tranquila Descansar Y enviar su mensaje de texto Cuando llegues Para saber que llegaste bien Sí, tienes razón Pero No puedo quedar aquí Es que tengo muchísimo miedo Sí, te puedes quedar aquí En mi cama Yo me voy Y duermo en el sofá No, Franco ¿Cómo crees? Claro que no Esta es tu casa ¿Cómo te voy a hacer eso? Claro que no Bueno, quédate conmigo Por favor No No, no, no Estás muy nerviosa Estás estresada Necesitas descansar Hoy no ¿Sí? Está bien Descansa ¿Sí? Sí, está bien Estás Estás en tu casa Franco Gracias Gracias Eres Eres un caballero Pues miren La verdad es que este fin de semana No creo Porque Fausto me entrega Su puesto Entonces voy a hacer lo posible Porque nos vayamos El próximo fin ¿En serio? Sí, hace falta un poco de sol ¿No? Ven nada más el color Que tiene tu hija Parece cuija Papá No seas exagerado Creo que no Ay mi amor Tú siempre vas a ser Mi cuija favorita Qué corse se ponen de repente Ahí se ven Hijo ¿Por qué no llamaste? Siéntate Román Te sirvo algo de cenar No, no, no Te estábamos marcando Y pues no contestas el celular Y estábamos preocupadas La verdad Estoy bien mamá Fui a ver lo del otro trabajo Nada más Con el tiburón Lo me li Sí, con el tiburón Ya le dijiste ¿Verdad? Sí, no entiendo ¿Qué tiene de malo? Le dije Pensé que estabas con él Está bien A ver, escúchenme las dos Acepté el trabajo Desde ahora Soy el nuevo Publirelacionista Del tiburón No voy a dejar la agencia Es un trabajo Que necesito ¿Ok? Es que tú no puedes Trabajar con el tiburón Lo me li ¿Por qué no puedo Trabajar con el tiburón Mamá? Bueno Lo que pasa Es que él Tiene muy mala fama Dicen que es una persona Muy déspota Que es muy mal jefe No, hijo Mamá, no tengo Otro suyo Lo necesito Te voy a Traer de cenar Híjole La verdad Siento como Si le hubiera vendido A mi alma al diablo Por lo de la condición Que te puso ¿No? Sí, por la condición Voy a tener que dejar De ver a Raquel Mi madre No pasa nada Acuérdate que yo siempre Voy a estar contigo Perdón Ay, mamá ¿Está rica, hijo? No, no, no No tengo amor Para cenar No me siento bien Gracias Qué noche Qué cena Qué lugar Ay, me la pasé Tan bien Yo también ¿Ves? Te lo prometí A partir de ahora Así será nuestra vida Te amo Y a ti Aquí, porque aquí Tengo muchos nudos Tienes razón Tienes razón Este día Ha sido maravilloso La visita De señor Ortega Fue como La cereza En el pastel Se lo dije, señor Ay, ahora De este otro lado ¿Me puedes explicar ¿Qué demonios Pretendes, Emiliano? Ya se nos envinó El pastel ¿Puedes tener La decencia De contestarme? ¿Y tú puedes Tener la decencia De no meterte En lo que no te importa? ¿Cuántas veces Te he dicho Que no te metas En mis negocios? Sobre todo Porque tú no tienes Capacidad de entender nada Bueno, ya Deja de darle Vueltas a las cosas No estoy hablando De negocios Sino de Raquel Y de Román ¿Por qué no te tomas Una copa? Te emborrachas Hasta donde aguantes Y si no aguantas Muchísimo mejor Mira, lo que yo beba O deje de beber Es asunto mío Y no pienso Discutirlo contigo Contéstame Tampoco pienso Yo discutir contigo Lo que ya te he dicho Muchas veces Los asuntos De mi oficina No los discuto contigo ¿Y conmigo sí, papá?